¡Muy buenas gente! Estamos en la siguiente parte de Katawa Show Go En la parte anterior nos quedamos con Lily comprando las cosas para la comida Muy bien, mientras recorremos la tienda Vamos a continuar En los pensamientos de Hizao tenemos Mientras recorremos la tienda, ninguna de las otras personas pasando por los pasillos parece prestarnos nada de atención Es agradable, comparado con las miradas y susurros de la ciudad Cuando llegamos a cada pasillo rápidamente, repaso con Lily lo que ella necesita Y tomo junto con lo que yo quiero colocando los objetos en nuestras canastas respectivas Ya no sé leer bien, tanto tiempo sin leer, me está pasando factura Se siente extraño que uno dependa tanto de otra persona para algo tan básico como ir de compras Hanako sería prácticamente una necesidad para que ella tome lo que quiere después de todo Bueno, ya prácticamente he terminado con lo mío y lo de Hanako ¿Necesitas algo más, Lily? No, eso sería todo Entonces, ¿nos marchamos? Curiosamente hay una fila como de un kilómetro Considerando que la tienda solo es lo bastante grande para necesitar un mostrador Parece que esto se tardará Maldición Lily pone una expresión de curiosidad Incapaz de ver el motivo de mi queja La fila es muy larga, parece que tenemos que esperar Qué raro Compartiendo el mismo sentido de resignación A regañadientes, tomamos lugar en la fila Una persona termina La fila avanza, otra persona termina La fila... ¡Ay, Dios! ¿Cómo desespera cuando hay mucha gente en la fila? Y lo que más jode es cuando... O sea Hay varias... Es como lo que pasa en los Oxos Tienen dos para atender Pero solo uno está funcionando Es muy rara a la vez Donde el segundo cajero está funcionando en el Oxo Y lo mismo pasa con... Con los cajeros de cualquier supermercado Tienen como unos 10 Y solo están funcionando como 3 Nunca en mi perra vida He visto que todos los cajeros en algún supermercado estén funcionando O sea, que todos estén a full O sea, tendría que haber una rebaja súper épica Para que lleguemos a ver eso Que todos estén funcionando Y que... Y que todos estén en... En filas grandes, imagínate O sea, con 2 o 3 O sea, cajeros funcionando Se hacen filas de 4 o 5 personas Ya en la tarde Se harán más Cuando ya es cuando la gente en verdad viene por su despensa Pero cuando finalmente llegamos Al comienzo de la fila Estoy tan cerca de dormirme Que Lily tiene que paliarme suavemente en la espalda Para que avance O sea, güey ¿Qué tan tarde fuiste? ¿O qué tanto duró la fila? ¿Hasta donde yo sé? ¿Hasta donde me acuerdo? ¿Nunca me he dormido haciendo fila? No, o sea, estoy teniendo que recordar Y no Nunca me he dormido He cabeceado haciendo fila Pero o sea Lo que es la escuela Te desvelas Y el siguiente día ya estás cabeceando Literalmente Si el profesor se pone a dictar O te pone a hacer algo Andas al 100 Pero en un momento en que tu cerebro No esté pensando algo El switch se apaga Y... Me ha pasado de... De tener esos... Lapsos de tiempo Donde tu cerebro se apagó totalmente O sea No te dormiste Pero es como que... Haces como si hubieras despertado A pesar de que en ningún momento Cerraste los ojos Es como que el switch de tu cerebro Se apagó Y se encendió 5 segundos O 5 minutos después Así de... Y ya en ese momento Es como... Como decir Hasta aquí lo voy a dejar Por salud Por salud lo dejo aquí Porque si sigo Si sigo me voy a enfermar Me voy a morir O saber que pasa Hizao Hizao Lo siento Ella suspira consternada Mientras avanzo Dejando La mercancía de Hanako Y la mía En bolsas separadas Gracias Por favor vuelan pronto Ya cuando salimos de la tienda Lily está sosteniendo Una sola bolsa Mientras yo lucho Con llevar Cuatro Ambas manos Verdaderamente llenas Es mucho trabajo Pero Afortunadamente Los objetos de ella No pesan mucho Aún así Mirar hacia el cielo Es obvio Que ha pasado Una cantidad Sorprendente De tiempo El camino afuera Está a oscuras E iluminado Por los faroles Una vez Que Lily Saca su bastón Andamos Hacia los dormitorios Por donde Veníamos Abandonando El brillo cálido Y acogedor De la tienda A pesar de que El camino está vacío Las bolsas llenas Compensan La falta de ruido Chirriando Y golpeando Entre ellas Vaya vaya Hizao Es bueno saber Que Estás alimentándote bien Soy un chico En crecimiento Después de todo Necesito comer Todo lo que pueda Debe ser agradable Ser hombre ¿Qué? Aparentemente Sin notarlo E ignorando Mi sorpresa Ante el comentario Completamente inesperado Ella continúa Sin pausa Tu pesa realidad No te preocupa Cuando comes La mayor parte Del tiempo Entiendo lo que Quiere decir Las mujeres Tienden A preocuparse De cosas Como esas Más que nosotros Supongo Exactamente Me da un poco De envidia Para ser honesta Bueno No es como Si pudiéramos Ignorarlo Completamente Asistiendo Afirmativamente Seguimos Caminando No es cierto ¿Qué pasa? Kanaka mencionó Que tu cumpleaños Fue Antes de este año ¿Es algo especial? Ella toma Una larga Pausa Reflexionando Por unos cuantos segundos Mientras Recuerda el evento No en realidad Kanaka y yo Solo tuvimos Una pequeña fiesta Durante la noche Después de las clases Se supone Que tu cumpleaños Debe ser Acontecimiento Importante ¿Sabes? Senako Es una forma Bastante solitaria De pasar un cumpleaños Solo ella Y Kanako Pasando la noche Juntas Para mi Los cumpleaños Siempre Se han sentido Como acontecimientos Familiares Eran ocasiones Donde A pesar de Sus trabajos De tiempo completo Mis padres Hacían el esfuerzo De estar ahí Por el día Al menos Para una fiesta De antemano Me recuerda Cuando Lily Mencionó Que No ha visto Su familia Desde hace tanto tiempo Incluso Terminó Morándose Lejos De casa Con Akira Después Esos Los cumpleaños O sea ¿Sabes Que eres Grande? O sea ¿Sabes Que ya Estás En una etapa De edad Que Que dices Wow Ya crecí Demasiado Cuando Tus padres Te dicen Pues Este año No va a haber Cumpleaños O sea También hay Otros factores Es como No No te da El dinero Suficiente Por motivos Familiares Pero Pero si Es Como que En un punto Te llega El Wow Este año No me celebran Mi cumpleaños Y Otra cosa La familia Suele economizar De De Si 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 Que Tres Personas Cumplen En el mismo Mes En el mismo Rango De meses Por ejemplo Uno Uno En agosto Tales fechas de agosto Y otro En septiembre En tales fechas De septiembre Pues Para economizar Una fiesta Para los Tres Cuatro Cuatro Familiares O sea Tu cumpliste Este día Todo este día Y tu cumples Justo hoy Pero se los vamos A celebrar A los tres En el mismo En el mismo Día así Turnando Turnando De este año En el cumpleaños De él Este año En tu cumpleaños Y este año En el tuyo Se los celebramos A los tres Como para Para economizar Porque te imaginas Tres fiestas seguidas De Una fecha Y ponte Cuatro Cinco días después Tienes que hacer Otra fiesta Y otra fiesta Que Que tampoco es La gran cosa O sea Tampoco es de Wow Invitamos a muchos A veces son Cenas familiares O sea Simplemente un pastelito Una comidita Cantar Las mañanitas A pesar de que Sean las seis De la tarde Y así Pasando el rato En familia Es curioso Cosas que dabas Por sentado Antes de Ah voy a ir Con esos tíos O algo así Ahorita Por como están Las cosas Ya no se hace Tan fácil Wow Ya me estoy poniendo Sad Pero supongo Que es lo mismo En situaciones Tan comunes Como estas Considerando Su incapacidad Para leer Los envoltorios Tan solo Comprar Comestibles Sería Una molestia Sin alguien más A su alrededor Y en fin Ella solamente Nos tiene a mi A Hanako Y a Kari Cuando Cuando no Está trabajando Sea como sea Ella aún parece Tener Muchos más Amigos Distantes Entre los Sustantes Sin mencionar Gente como Yoko Parece ser Decisión Propia Que haya Tal separación Entre aquellos Que son Cercanos A ella Y aquellos Con los que Simplemente Socializa Me impresiona Un poco Ver lo mucho Que Lili Parece haber Asentado Su vida Y que Esta vaya Tal como Ella quiere Y sin embargo Hanako Está ahí Para ella Para celebrar Su cumpleaños Y yo estoy Aquí ayudándola Con sus compras Es Unas simbiosas Medio extrañas Supongo Supongo ¿Estás bien Hizao? Disculpa Parece haberte Quedado en silencio Eso es todo Ah lo siento Solo estaba pensando Ah Ahora Jeje He Iniciado Ahora he incitado Su curiosidad Aunque se siente Tal vez demasiado Personal Hablar de ello Ok Vamos a guardar Vamos a ver Si tomo La decisión Correcta Regresar Ah Vamos a ser sinceros A ver Que pasa Espero que Si veo que es algo Feito Le cambio O sea Yo quiero Ruta Ruta feliz Con Lily Dese la verdad Es solo que Estaba pensando En como Pareces tener Todo tan ordenado Incluso con Hanako Contando contigo Puedo admitir Que hasta yo Conté contigo Un poco Cuando llegué Creo que es una Buena casualidad Para tener Creo que es una Buena cualidad Para tener Me doy vuelta Hacia Lily Observando Su reacción Ella se está Forzando A mirar Hacia adelante Y está Funciendo El ceño Bastante Su rostro Se ve Un tanto Extraño Como si Intentara Encontrar Las palabras Correctas Lily Te lo agradecería Pero asumir Que yo no Cuento Con la presencia De otros Es demasiado Te Equivocaría Si Pensaras Que Hanako Depende De mi Sin recibir Nada a cambio Parece Que le cuesta Admitir Esto A pesar De que sea Mayormente Lo que yo Ya pensaba Si ella Intentado Tanto mantener su independencia como cualquiera en su posición, con o sin visión, quizás para ella es difícil hablar de sus propias necesidades, de repente me doy cuenta de una omisión en lo que ella dice, deseo mencionarla principalmente como broma, para evitar que las cosas se pongan muy personales, oh, y que hay de mi? Ella de pronto corre delante de mi y se da la vuelta bloqueándome el paso, con una sonrisa ella junta sus manos mientras se inclina hacia adelante, tu eres diferente, y con eso ella se da la vuelta y continúa caminando enfrente de mi con una energía renovada en su andar, todo lo que puedo hacer es levantar una seña y darle una sonrisa deslumbrada, no creo que haya visto este lado jugatón y coqueto de ella antes, entonces soy diferente? Es difícil distinguir el contexto exacto, pero conociéndola esta ambigüedad es intencional? Nuestra relación ha estado cambiando, por lo menos simplemente porque he comenzado a valerme por mi mismo más y he comenzado a sentir más curiosidad por la situación de quienes me rodean, con respecto al porqué probablemente una mezcla de curiosidad personal y el deseo de intentar aprender como lidiar con mi situación, sin embargo estoy menos seguro de Lili, es por eso que su declaración, tan similar a mis propios sentimientos hacia ella, bajó tanto mi guardia, viendo el avanzar calle arriba, su bastón golpeando de izquierda a derecha, decido zanjar el tema después y simplemente sonrío, este lado de ella es agradable y no quiero olvidarlo, eventualmente llegamos al dormitorio de chicas, ambos brazos adoloridos, por el peso de dos conjuntos de mercancía, así no he llegado, ufff, me agacho para limpiar mi frente con la parte de atrás de mi mano, Lili se detiene frente a su puerta y baja su bolsa, buscando la llave de su bolsillo, gracias Gisao, de verdad agradezco tu ayuda, no es la gran cosa, podría no ser la gran cosa para ti, pero definitivamente es algo para mi, y con eso ella cruza la puerta cerrándola detrás de mi, digo detrás de ella, me extraño, eso fue más que un agradecimiento sincero, pero no puedo evitar sentir algo distinto con respecto a ello, de todas formas tengo algo más que hacer antes de poder reflexionar tranquilamente sobre ello, doy la vuelta hacia el cuarto de Hanako y procedo a golpear dos veces en rápida sucesión las bolsas en mi mano crujiendo juntas, después de unos segundos la puerta se abre lentamente, si uno no mirara de cerca, sería entendible pensar que no había, no se había movido en absoluto, giro mi cabeza hacia el lado, hacia el lado para intentar mirar a través de la rendija diminuta entre la puerta y el marco, oye Hanako tengo tus cosas, con eso ella abre la puerta completamente haciendo su cuarto visible por sobre sus hombros, escasamente decorado, probablemente sea incluso más común que mi propio cuarto, excedo mi brazo derecho, ambas bolsas casi tirándolo de vuelta hacia abajo con su peso, desculpe para hacerte cargar todo el camino está bien, no te preocupes, solo no me hagas hacerlo todos los días de acuerdo le paso las bolsas mientras le doy una risita entre dientes, después del traspaso inicial de peso ella logra cargarlas fácilmente, entonces me marcho, buenas noches Hanako buenas noches, nos vemos en la clase mañana con una reverencia marcada y sus comestibles aún en ambas manos, ella se da un paso atrás y cierra la puerta regresando a mi propio dormitorio, coloco una bolsa en mi otra mano para balancearlas incluso ahora que hago esto, no puedo sacarme la sonrisa alegre de Lili de mi mente cuando la conocí había sido casi imposible imaginarla así en efecto, se siente como si nos hubiéramos vuelto más cercanos en las últimas semanas desde que conocí por primera vez a ella y a Hanako, el tiempo que paso con ella cada día los pequeños intercambios de felicidad que compartimos aquellos pequeños momentos de alegría a medida que me acerco a ella aún estoy seguro pero no creo que estos sean simplemente sentimientos normales de amistad una vez que regreso a mi cuarto guardo lo que compré y comienzo a prepararme para la noche reemplazo los libros de texto de mi mochila por los que necesitaré mañana sacando en el proceso el sobre amarillo que Misha me dio antes me distraigue tanto con una cosa tras otra que no pude verla antes me pregunto quien podría haberme escrito el nombre prolijamente abordado al reverso del sobre me detiene por completo ha pasado tanto tiempo desde que vi su letra que no hay muchas posibilidades de que pudiera identificarla como suya de otra forma Iwanako, ¿por qué? ¿me podrá haber escrito? no puedo pensar en ningún buen motivo para hacer esto que si no abro la carta pero eso no tiene mucho sentido simplemente la dejaré estar su simple existencia me roería hasta que hiciera algo al respecto bajo la mirada del papel en mi escritorio su brillante y veraniega decoración radiando alegremente hacia mí las letras están en rosado desentonando fuertemente con el borde amarillo y girasol de la tarjeta la caligrafía es ordenada los caracteres habiendo sido escritos con consideración y con una cantidad inusual de cuidado apenas le había prestado le había prestado a la carta de atención cuando me la dieron pero ahora no puedo sacar su contenido de mi mente aunque me gustaría decir que no sé por qué ella usó un método tan anticuado de comunicación considerando que una llamada telefónica a un email habría sido mucho más rápido y fácil la respuesta se siente lo bastante obvia dado el contenido una carta deja una distancia cómoda entre el remitente y el destinatario a diferencia de un teléfono no se adquieren ninguna conversación y a diferencia de un email hay menos expectativa de una respuesta inmediata afirmaciones como los ánimos entre los de tercer año parecen ser de muchas ansias por los exámenes finales y es tan extraño pensar que ya estamos en el último año no es así son nada más que chachara chachara que podría haberse conseguido simplemente respondiendo a cualquiera de los mensajes que le envié cuando estaba en el hospital el final sin embargo es el motivo verdadero por el que envió esto las últimas líneas añadidas casi como si fuera una idea de último momento me pregunto si nos encontraremos de nuevo tal vez sea mejor si no ¡ah! ¡qué perra! Iwanagi creo que es la chica a la que nos confesamos en un inicio y que en el momento nos... nos dio un ataque al corazón por los nervios lo vamos a poner de dos posturas o ella al saber que tenemos pues nuestra taquicardia que nos podemos infartar en cualquier momento dice sutilmente que mejor no nos reunamos ya que o sea es mejor para los dos porque ella no quiere tener pedos con nosotros y la otra es que hasta cierto punto se puede llegar a sentir culpable ya que nos infartamos cuando le confesamos así que puede que se siente como la responsable de eso y para evitar un posible infarto nuevamente pues dice tal vez sea mejor si no o sea para evitar que nos pueda llegar a pasar eso por un sentimiento de culpa eso es o sea si es eso pues es considerada si es lo otro pues ¡qué perra! es una afirmación que debería doler siempre he escuchado que el tener esa cosa el terminar es cosa seria pero se siente como si esto fuera simplemente una reafirmación de algo que ambos ya sabíamos es el texto que lo antecede no más que cháchara lo que me hace sentir más inquieto no puedo entender por qué sin importar lo mucho que me sienta aquí y mire a este trozo brillante y veraniego de papel si te gustaría mantener correspondencia conmigo por supuesto que puedes escribirme de vuelta es claramente obvio que este no es el tipo de carta que uno respondería al final esta carta no es más que un simple abdicación de responsabilidad una afirmación final para asegurarse a sí misma de que nuestra relación se ha acabado pero o sea nunca inició simplemente nos confesamos dicho eso no tengo mayor dificultad para aplastar la carta y su sobre como bola y arrojarlas a la basura arrojarlas a la basura librándome de su existencia o sea que perra voy a la cama con sentimientos mezclados privado de una tarde agradable por este intruso del pasado y erónicamente tardo un largo rato en lograr dormir que sad o sea que perra o sea si es muy perra porque o sea tú quedas como un sim si sigues hablando con ella o sea como te lo dijo sudo copiosamente esperando el momento aterrador cada clic del reloj tensa mis músculos aún más cada minuto que pasa poniéndome más pelos de punta viene por mí puedo sentirlo la muerte muerte con la forma de una hoja de papel recibo la pequeña pila de papeles del estudiante frente a mí y la paso hacia atrás después de sacar la hoja superior viendo la parte superior derecha de la página veo mis miedos concretados dentro del pequeño círculo rojo 43 dejo caer mi cabeza y suspiro resignado maldiciendo por lo bajo ah puedo sentir el aura de un sentimiento similar saliendo del grupo entero es extraño pero ese hecho alivia mi ánimo una cantidad minúscula la miseria le agrada tener compañía supongo cuando el maestro abre su boca el cuarto entero se afirma ante el inevitable asalto solo para ser salvado en el último minuto rápidamente nos movemos a tomar nuestros bolsos y marcharnos almorzal cuando cuanto antes pero el maestro suelta un ataque de despedida discutiremos los resultados del examen del grupo durante la próxima sesión no creo que haga falta decir que será bastante larga la discusión un quejido colectivo suena por el grupo ahora reducido a salir arrastrando los pies con desánimo o sea que mal te puede ir digo yo yo sé de que me vaya mal soy alumno por medio no un genio así que a veces paso a veces no pero trato de pasar la mayoría de las veces en las unidades no te la puedes jugar con un examen extraordinario siempre coloco la hoja de papel en mi bolso mientras camino por el pasillo arrugándolo en el proceso es suficiente que una carta tan problemática haya terminado en mi escritorio ayer y ahora esto odio el inglés una voz severa femenina me llama ásperamente por la espalda me tengo mi rostro volviéndose como piedra es como si pudiera sentir mi cerebro desconectándose en mi cuerpo mis ojos lentamente se mueven a la derecha a la verga que sonido intentando deslumbrar el rostro de la voz incorpórea nada mi rostro comienza a caer a medida que pasa el tiempo y decido arrastrarme a girar la cabeza muy lentamente la giro hacia y salto por los aires y suelto mi mochila gritando de sorpresa cuando me recupero y recobro la compostura me doy vuelta para para ver debería haberlo sabido ¿Emi? ¡Ah! la pequeña Emi te trape y chisabo y está ahí parada con una sonrisa traviesa en su rostro sus manos en frente de ella con sus dedos apuntando hacia hacia adentro ella fue la que pinchó mis costillas con sus dedos la miro con una mueca frotando mi cabello con frustración eso no es forma de saludar a alguien ¿sabes? no tiene sentido del humor dejame el sentido del humor en mi clase de inglés quédate con el maestro si quieres que me lo devuelvan ella pone sus mejores ojos de cachorrito mientras hace pucheros Lidia ha logrado aumentar mi resistencia a esta técnica pero la estatura baja de Emi le añade suficiente al efecto como para hacerme ceder entonces ¿cómo van las cosas? hace tiempo que no te veo la de siempre la de siempre corre tan rápido que nadie quiera acompañarme en mis corridas matitinas es una verdadera malestia su malestia nunca deja de divertirme aunque ¿sabes lo que estoy pensando ¿verdad Hisao? mostrar mis emociones a flor de piel es uno de mis peores hábitos ella me ha leído por completo afortunadamente veo a alguien acercándose que me permitirá escapar ¡ah! hola Genaco le doy un saludo de bienvenida con la mano e intento todo lo posible parecer como si no hubiera notado la cara melodramática de Emi ella me saluda de vuelta hola ¿qué tal Emi? hola Genaco iré contigo y Lile en un segundo de hecho hablando de compañía a la hora de almorzar es extraño verte sin Rin Emi ¿Rin? sin decir más ella se olvida de nosotros y sale disparada por el pasillo de haberse olvidado de que la estaba esperando Hanaki y yo nos quedamos sin hablar solo capaces de estar de pie inútiles y observar esta esfera de energía aparentemente sin límites salir corriendo ahí de pronto se detiene antes de desaparecer en la esquina que da las escaleras hacia la azotea girando para encarar nuestros rostros perplejos ya termina el inglés y cuando se desaparece todo lo que puedo hacer es dejar caer mi cabeza y soltar un largo suspiro habiendo quedado por completo en el polvo cuando escucho una breve risita detrás de mi me doy la vuelta para ver a Hanako sonriendo hacia la esquina por lo que por la que mi atención dobló por la que mi atacante dobló agarró el suelo a la mochila que dejé caer y rápidamente le sacudo el polvo buenas ocupada a ti no te gusta el inglés no tuve prueba de eso hace poco y a mi me pilló deprimido por los resultados lo siento ella aparente ella aporta la mirada la culpa marcada en su rostro un observador casual pensaría que ella acaba sin querer de recordarme de un pariente recordarme de un pariente muerto vamos no es tu culpa ¿cómo te va con ello? ella levanta la mirada aunque sigue evitando mis ojos bien supongo sigue un silencio incómodo parecen demasiado comun comun las comunes alrededor de Hanako oh Lili preguntó si te gustaría acompañarnos a almorzar en la azotea supongo que no tengo precisamente algún compromiso urgente de antemano claro iré enseguida ajá lo que dijo lo dijo Hanako no Gisao ella iré en el momento de buscar mi almuerzo en la cafetería entonces adelante no necesitas mi permiso para irte sabes está bien yo me marcho entonces ella da una respuesta nerviosa asintiendo ligeramente y rápidamente se dirige hacia la cafetería supongo que debe haber olvidado traerse al marzo hoy mientras camino por el pasillo más y más estudiantes comienzan a salir de los salones y pasarme dirigiéndose en la misma dirección que Hanako cuando logro llegar hasta las escaleras tengo que abrirme camino a empujones a través de una multitud conversadora de estudiantes finalmente logro cruzar lo último de la multitud y doblar por las escaleras dejando mis hombros caer de alivio y disminuyendo mi paso antes de abrir la puerta hacia la azotea a maldición momentáneamente aparto la mirada cegado por el severo sol de verano a medida que recupero poco a poco mi vista los alrededores al fin comienza a tomar forma Lily Emi y Rin están sentadas juntas en la azotea a las copas de los árboles del bosque que rodea Yamaku visibles más allá de la reja alrededor de ellas como para enmarcar el cuadro a ver captura Lili y Rin asientan rápidamente en reconocimiento y lentamente como saludo respectivamente comienza a caminar hacia el trío bastante disparejo y no puedo evitar maravillarme de la obesidad con la que Emi devora la segunda mitad de su plátano hola que extraño verlas a las tres juntas de esta forma parece ser un día bastante lleno de coincidencias Emi y Rin decidieron comer en la azotea tal vez como Hanako y yo lo robaron este lugar era nuestro cálmate no se puede robar un lugar en la escuela me dejo caer al lado de Lili nuestros nosotros cuatro formando un semicírculo creo que ella tiene razón tú también la mariposa es su cómplice la marí al mirar alrededor en efecto una pequeña mariposa amarilla revoltea por mi campo de visión entonces dime cómo ayuda esta mariposa Lili a robar este lugar escuché nuestra conversación y le dijo debiste ver que no podía esperar un razonamiento sensible de parte de Rin de todas formas supongo que no haría daño seguir el juego me está diciendo que ella puede hablar con las mariposas hay gente que puede hablar con los caballos llamados encantadores de caballos Lili debe ser encantadora de mariposas escondo mi cabeza entre mis manos mientras Emi se pone en contra de su extraña compañera no parece compartir el sentido de humor de Rin los encantadores no funcionan así Emi y Rin continúan con su charla mientras me doy vuelta hacia Rin digo mientras me doy vuelta hacia Lili quien está ocupada acabando con su pequeña lonchera de curry y arroz entonces que les trajo por aquí de todos modos un poco de aire fresco de vez en cuando no hace daño eh Emi pone fin a sus vanos intentos por presentarle a Rin el concepto de lógica no tres minimas parece también algo me dice que la idea fue solo de ella y Rin solo se vio arrastrada hasta aquí por capricho de Emi por otra parte probablemente pueda decirse lo mismo de Lili Hanako vamos vamos podemos compartir el chiyo de la puerta de la azotea se escucha tan pronto como ella dice esas palabras quedamos por un momento en silencio ya que nuestra atención se enfoca en la figura que emerge de ella Hanako camina lentamente hacia nosotros sus ojos fijos en el suelo lamentando en silencio la tensión que está trayendo se tensa apenas un poco cuando sus ojos se cruzan con los de Rin no puedo evitar levantar una ceja mientras ella camina hacia nosotros y se sienta a mi lado haciendo lado la posibilidad para evitar mirar hacia arriba incluso cuando trae el pan de la cafetería en la boca a toda chica de anime y como se conocen tú y emmy de todas formas emmy es algo conocida por la escuela debido a su habilidad atlética ella es el miembro más rápido del equipo de atletismo por un buen margen incluso esperando a miki miaru en la última competencia de atletismo la semana pasada miki miaru la chica bronceada que se sienta al frente de mi grupo considerando su altura y su cuerpo tonificado ser capaz de vencerla es un logro bastante grande verando hacia emmy es bastante claro que ella está bien consciente de este hecho y sonríe orgullosamente entonces gisao de cuando fue tu puntaje en la uff sin comentarios buh ella infla sus mejillas y pone cara de berrinche pero no le toma mucho tiempo volver a animarse buena si te digo el mío tú tienes que decirme el tuyo trato de acuerdo de acuerdo bien a la cuenta de tres en vez diremos nuestros resultados uno dos tres treinta y dos sonrido de forma pícara malo 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 tú lo dijiste no yo de todas formas el hecho de que hayas logrado tener un puntaje aún más bajo que el mío es asombroso y ya se ve y suena como un terrible pequeño gruñón le da un intruso no no puedo decir que sea lo más amenazante que he visto de todas formas obtener más de treinta y dos no es algo de lo que se pueda presumir y mucho menos sacar sacar menos de eso en cualquier materia se le le siento lily podría ayudarte con tu inglés si quieres sería un placer el no 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 esté bien pero aprecio el gesto de verdad lily se ve un poco decepcionada su esperanza es de entregar su conocimiento desvanecida hasta acudar por la risa mal oculta del rostro de resto de nosotros ni ella ni em parecen haber obtenido mucha lástima sin embargo mientras me siento riendo felizmente de pronto siento mi voz interrumpida al contraer mi pecho oh no no otra vez no yo me siento en silencio unos cuantos segundos toda mi concentración enfocada en mi pulso es solo un dolor ligero pero se siente que está aumentando ay mierda me muero respira profundo respira profundo alza la mirada hacia arriba e intento mantener por lo menos parte de mi atención en mis alrededores para ver a emmy de pronto paralizándose cuando nota de reojo la expresión de dolor de dolor rostro oye quizá ¿estás bien? si estoy bien vuelvo a mirar hacia abajo y redoblo mis esfuerzos para intentar mantenerme tranquilo apretando mis puños para intentar calmar el dolor tomo un poco de tiempo pero el dolor afortunadamente comienza a desvanecerse cuando vuelvo a levantarle mi dala solo hay silencio y expresiones pensativas a la vista supongo que mejor me explico arritmia estoy bien es solamente un palpito cardíaco ¿estás seguro? ¿deberíamos traer al enfermero? respondiendo a la señal Hanako rápidamente se levanta y comienza a correr hacia la puerta Hanako detente Lili estoy bien pareces un tomate rojo y arrugado ¿eh? a poner mi mano en mi frente puedo sentir las gotas de sudor reunidas y las limpio con mi con mi puño gracias y las dije estoy bien solo estoy un poco frágil supongo todo el ambiente ha cambiado en un festivo en un festivo a uno de rostros abatidos siendo la situación demasiado incómoda como para que alguien sepa exactamente cómo reaccionar y por supuesto todo esto gracias a mí tan solo tenía que suceder ahora junto a ellas oh emmy ella levanta la mirada con una caja de jugo a medio camino de su boca no les he dicho mi puntaje o si si bueno eres medio extranjera así que tu puntaje no cuenta de todas formas levantando una ceja me doy vuelta inquietivamente hacia lily cuál fue tu resultado en el examen de todas formas ella sonrió de forma pícara 100% puntaje perfecto no puede ser todo lo que puede hacer es quedar asombrado con la boca abierta considerando que esos exámenes son una locura incluso para un hablante nativo solo pude imaginarme que ella logró ella llegó a memorizar parte del diccionario un don para la memorización por repetición quizás eso es ves solo alguien mitad extranjero podría haber obtenido un puntaje tan bueno ves em lily y yo nos reímos a expensas de emmy su reacción idéntica a la mía cuando pisó por primera vez esa pequeña mina aunque la ascendencia extranjera de lily se plantea un punto ah es cierto mañana te marchas a escocia verdad eso es correcto emmy escuchó algunos rumores al respecto parece que la noticia se está propagando rápidamente considerando que solo se lo dije a un amigo de mi clase hace un par de días no es que qué chismosa es la gente o sea si le estás diciendo a una sola persona de tu clase que es una persona a la que confías y se lo va diciendo a medio mundo o sea no no me chingues no te queda la confianza debe ser agradable cruzar la mitad del mundo para vacaciones oye podrías comprarme algo cuando estés allá vamos no te contengas lily sueltá una risita animada evidentemente esperando la franqueza de emmy el resto del almuerzo sigue tal como antes el buen ambiente antes de mi fibrilación auricular afortunadamente regresando por completo cuando todos se marchan en fila con las respectivas despedidas solo quedamos lily y yo oye lily ella guarda lo último de sus cosas en su mochila y cierra los broches antes de levantar un poco su cabeza gracias por romper el silencio antes yo quería hacerlo pero en realidad no sabía cómo aunque me gustaría sonar menos taciturno con respecto a todo entre la carta de ayer haber metido tanto la pata en el examen y ahora mi corazón se me hace realmente difícil ella poniendo un sorriso indulgente y asiente espero que no lo haya notado pero conociéndola es imposible que no lo haya hecho emi es fuerte pero solo pero solo una mana nos preocupamos por ti gisao un momento porque se preocuparían por mi su rostro sonriente colapsa volviéndose incómodamente serio gisao no somos ignorantes de tu situación adif ella de pronto se detiene dudando de si debería decir lo que quiere decir sonríe duvilmente y pongo mi mano en su hombro no lo hagas ya es suficiente con que yo me preocupe por ello no quiero que todas ustedes lleven mi carga pero si todas ustedes se preocupan por ello yo tengo que preocuparme por su preocupación si eso tiene sentido estoy bien de acuerdo por un momento ella parece estar perdida en sus pensamientos considerando cuidadosamente cómo reaccionar quizá tienes algún papel que te sobre de los envoltorios de tu comida creo que sí déjame ver descargo en mi mochila buscando las obras de mi almuerzo eventualmente encontrando un cuadrón de papel del envoltorio de mi emparedado con mis cejas levantadas y mi expresión bastante inquisitiva suavemente coloco el cuadrado en las manos de Lily sin decir nada ella pone sus dedos a su alrededor para sentir sus bordes ese debería serlo bastante grande ambos sentados en la centea los minutos que quedan para la clase pasando ella procede a poner el objeto en el suelo y comienza a trabajar en serio y comienza su trabajo en serio envuelto en el silencio miro sus dedos moverse por el pequeño cuadrado con destreza absoluta un pequeño doblez aquí uno más grande allá sus dedos mantienen un ritmo lento pero seguro alzando mi mirada su expresión es serena y plácida el hecho de que su rostro apunte muy por sobre el papel frente a ella hace el ver su trabajo mucho más curioso sus hombros caen un poco después de terminar un doblez final aparentemente concluyó su trabajo solo cuando sostiene el objeto entre sus manos me doy cuenta de lo que es qué bonito captura de pantalla una pequeña grulla de papel barrón claro debido al envoltorio utilizado el resultado se ve bastante delicado y preciso ¿puedes hacer origami? aprendí sola cómo hacerlo cuando era menor ha mejorado un poco mi estresa ya veo un tanto perplejo saco con cuidado la pequeña ave de sus blancas manos ahuecadas como si pudiera romperse con el más mínimo aliento parece estar doblado bastante bien y mantiene su forma fácilmente ambas tomamos nuestras mochilas y nos encaminamos a la puerta de lili extendiendo su bastón mientras tanto sostengo la obra de lili ante mi rostro para seguir inspeccionándola mientras caminamos por el pasillo su mano recorriendo los pasamanos plateados para orientarse y ella se enseñó a sí misma el origami para mejorar su destreza con el uso en su mano significando tanto para ella dada su condición ah entonces es eso sonrío cuando me doy cuenta del significado del ave todos aquí tenemos que encontrar nuestra propia manera de tratar con nuestras condiciones no estás solo aquí cuando tienes problema gracias lili agradezco esto ella sonríe dulcemente y asiente sin usar palabras cuando no son necesarias como siempre todo lo que pido es que te cuides a ti mismo Hizao no te preocupes lo haré ¿me lo prometes? lo prometo y con eso nos separamos y con eso acaba esta parte de Katawa Shouhou wow que épico el protas estaba muriendo wow ya mi relación con lili está progresando progresando demasiado espero que les haya gustado esta parte yo soy Dark nos vemos en la próxima chao hey siguen aquí no olviden darle like suscribirse darle a la campanita ver la parte anterior y cualquier otro de mis videos sé que les va a encantar ahora sí chao todo